¡Bienvenidos! Gracias. Y la naturaleza de la música es tal que uno dudaría. Un minuto. ¿Tiene usted una banda? No, no, no. Entonces no toca Hip-Hit-Hop o canciones con títulos extraños y difíciles. No, 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 no. No tocamos música que ha sido compuesta para la gloria de Dios. Alcohólico. Vos. Vos. A 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 C A 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 A아alcoolírico ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la energía más bonita que puede haber de buena. Los alcohólicos nunca nos esperamos nada en cada concierto, sea el más pequeño o el más grande. Y esta recibida de ustedes es muy bonita, así que estamos muy agradecidos de buena. Para que esta fiesta siga, porque esto es una fiesta de verdad. Todo el mundo va a levantar el dedo índice, señalando el cielo lo más alto que pueda. Toda esta familia aquí en Bogotá, eso es, parceros y parceras. Y entre todos y todas, vamos a dejar caer la caja y cae porque cae. ¡Va! Échale un vistazo a la hoja de vida de mi grupo. Amamos la pureza de lo clásico y el humor negro por aquello de los brutos. Somos todo lo contrario a 56 y puenta. Él es un bruto lleno de diamantes, nosotros somos un diamante en bruto. Que en paz descanse tu música, a mí me ha sentido pésame. Si ven que me estoy muriendo de hambre por hacer el rap que quiero. ¡Dejenme! Fuimos teloneros de method, men. Entramos en un carro de rodillos y empujando el mismo carro nos dimos a pie. ¡Amén! Oremos por las almas en pena, de los que siguen buscando pegar, haciendo rap de discotecas. ¡Pá, nenas! Mi orquesta en las lunas y la luna tan llena. Somos los grillos de la comuna en una esquina ahogando las penas. Soy partidario de la gaminería. ¡San! Hinchas del rap bandero que se muera el chispún. ¡Que viva Jeff Brown! Las catiris de la orquesta cinemática. Ojalá violan esas que mi rap viola todo lo que toca. Señora, no nos han visto. No nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran dado. ¿Qué va? No nos han visto. No nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran robado. ¿Cuánto? No nos han visto. No nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran dado. ¿Qué va? No nos han visto. No nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran robado. ¿Cuánto? Oiga, es que yo estoy aquí pintado. ¿Abusivo? ¿Cómo se les ocurre? Ah, y que fuera que se bailara. Pero no vinieron a animar esto en vez de... Vea, 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 vea. Vea, doña, sé que llego tarde, pero acá no te... Como siempre la atención tan pobre, pero más por ti. Esta es la oración que el difunto necesita. Por más que se ve el orio venta entrado, nadie resucita. Esa trágica comedia. ¿Qué? Pronóstica. ¿Qué? Tengas que comprar los méritos que no te ves. Y a no ser de qué conveniencia te acerde. Todos tendrán la razón aquí. Nadie pierde. A este costal de hueso lleno de años y una época sin sabor. El porvenir es tu porvenir. Y aquí nunca apareció. Trajimos la honestidad del engañado, pero sin nombre. Y a cada cual coge la culpa que mejor le corresponde. Levántate, Lázaro. O recoge tus ganas sinvergüenza. El ingreso es la cura, pero llegas al punto de que le rezas. Bienvenidos, feligreses, al palco de los suicidios. Prefiere el animado que alias trama a los domicilios. Requiem, cantín, pásame que nadie está tranquilo. Pedimos más eventos, un video y danos más partido. Que en paz descanse en lo que verdaderamente se siente. Que aquí has prohibido hablar mal de una muerte. Hasta el huevón tiene suerte. Guárdanos el ojo, sentó un ataúd pensando que era un bloque. Le cargan eso en la autoridad para que como siempre se equivoquen. ¿Quién son? ¿Quién los mandó? ¿A qué vienen? Me imagino que a robar porque de cantante. Cara no tienen. A ese apoyo algún día le sacarán los restos. Aquí queda la satisfacción que la música no expresó. Silencio. Que los ajenos a esto estuvieron más atentos. Y yo olvidé, yo olvidé. ¿Olvidó qué? Recoger la cuenta de para que fue este concierto. No nos han visto, no nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran dado, ¿qué va? No nos han visto, no nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran robado, Cuánto no nos han visto, no nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran dado, ¿qué va? No nos han visto, no nos han visto. Si nos dieran cuánto nos hubieran robado, ¿cuánto? Por Dios. Eh, es que estos raperos si no, dizque alcoholírico surcabe ser rapado, descargado. Esa es la energía de Bogotá, mucho puto amor aquí. Vamos a escuchar un poquito de jazz de cuentas de los ninjas aquí. Para toda esta familia. Que se está soñando esta fiesta como Dios manda. El señor jazz. La bienvenida al señor jazz. Que todo el mundo va a levantar la mano, ahí va. Estos son los radiónicos de la diónica. Estos ninjas son la banda, suspira y no se ofenda. El realismo abunda si la música es merienda. Os traigo miras de bufanda para los refiados. De la mierda que tanto abundan en aulas y emisoras. Cuando invernas. Unas bajo la manga, libertad bajo las piernas. Las ganas que nunca faltan y un sonido que gobierna. No hay canción que se contengan, no hay inspiración que no lo dé. Las frases que no se vengan, en la eterna. Somos un frío de luciérnagas. Cada especie es única y no han descubierto más. Y clonando las camas, sabrán los hay detrás de un rap. Con más de mil fórmulas. Más bien. No dejemos esto en las manos de nadie. Halo todo por tu cuenta y no habrán fraudes. ¿Qué tal? Esto empieza con el estrés de tres. Y termina con el calvario de alguien. Estos ninjas son la banda. Otro mundo sí que anda. Su sonido no es estándar. Su talento tiene glándulas. Las pizzeros subversivos. De costumbre creativo. Con el rano cibo para tu farándula. Califícame como si fueras mi enemigo. A ver si tu criterio vale más que lo que digo. Pa' las quejas sin razón alguna. No la siento. Vivo mis contentos, no inventamos sufrimientos. A respaldo de este contraria. Lo que menos tú querías. Que haga esto más seguro que tu policía. En esta banda rota rompo ya lo saco en saco. El ánimo que lo queréis, no tatiaco. Esto no es soplar y hacer botellas. Hace pata leguas, kilómetros y millas. No todo el que pisa este planeta deja huella. Plática la discreción y disciplina de estos ninjas. Esto no es soplar y hacer botellas. Hace pata leguas, kilómetros y millas. No todo el que pisa este planeta deja huella. Plática la discreción y disciplina de estos ninjas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Corre tu rencorte aquí. Barre tu falso bling, bling. No repita tanto allí. Rap. No te sale así. Jazz. Déjamelo a mí. Vas a dejar de fingir cuando escuches este swing, mijo. Despiértese, levántese, superece y despídase. Y hágase el que murió y vuelve a nacer. Si no puede, quédese. Esto se hace por placer. Entre más quieren vender, menos tienen pa' ofrecer. El míralo de tu índole. Tanto tiempo. Dándole. Van aguantando el síndrome, trepándose a los árboles. Viendo el jipa. Entreté. Yo jamás lo degradé. Al contrario, solidario, vengo y se lo enseño a usted. Creamos algo incontrolable. Dios presente. Mejorable. Todo lo que sea culpable. A mi diario. Me hago responsable. Con letras de bolsillos, algo para los que les sobran. Las casetas, algo. Manos gala, ahora va a correr y se digo. Mijo. A veces canta sal que no ha parado ni para dormir. Pues aquí. Gallos ya rapean intranocen así. Vienes de la Junta Estudio de la calle. Igual te vivo y escribo porque entiendo que tú lo haces pa' matar el tiempo. Pues a mí me catalogan asesinos de silencio. Ahora vuelvo y me rendigo por tener arra conmigo. Porque si no sigo de seguro esto no es esto no. Esto no es soplar y hacer botellas. Hace cuantas lenguas, kilómetros y millas. No todo el que pisa este planeta deja huella. Practica la discreción y disciplina de sus ninjas. Gracias, Charles. Gracias. I put a spell on you. Gracias. Gracias. Algunos dicen que esto es música chatarra. Yo pienso lo contrario aunque recicle la vida en cuadernos al ritmo de tarro. Suenan boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam. Yo no solo quiero que el rap lleve dos R's en el diccionario. Charro, ¿qué tal teco nuertes pifarra? Apréndetelo primero y ahogarte tu glosario. ¿Cuál es el colmo de tu barrio? Chayan 500 raperos si ninguno sea necesario. Sí, sigue de actor secundario. Yo me río, yo no me aferro al sueño de tener un carro. R con R, yo no me cigarro. R con R es el rap de alcohol y rico es extraordinario, señor. Corrección, respeto raro, solo cuando estás farro. Ven, vive dentro de este tarro y sabrás que rap trajo los rafados del silencio adulterrado. Hace rato que yo trato de decirle a ese pato que esta realidad es práctica y no va a rato. Pa'l deporte que es fortuna y suerte al ver la meta claro que sin ella, bra, muerde. Barrios encerrados en los salios por estar rambotizados en sus barrios en esta doble promoción de las R's. Habla seguro, fina burro, de seguro que tu R, R con R es el rap. Se te dificulta, se atraganta, la lengua ya no te da R con R de rap. Rima, ritmo, retumba, reserva, lugar R con R de rap. Se te dificulta, se atraganta, la lengua ya no te da R con R de rap. Repite conmigo, debo dejar de roncar. Una bulla y vamos para la segunda parte de R con R. Siempre olvido donde vivo, nunca olvido donde bebo. Recluido, retorcido, me reinvento y me regredo. Yo no quiero repetir la historia del manco, que solo querría ser bueno y se le fue la mala. Esto parece ya un circo romano. Remamos, sin remo, sin rimas y rimamos. En resumen, el panorama le refrescamos entre tantas repetideras. Resentidos, gritos y reclamo. No todos lloran de la forma más correcta. La rabia, la risa, la encuentras en la A y la Z. R o yo, erra la mirada del borracho. Ya tu R es la partida de ese par de cachos. Ahorra o cierra, la R presa vista. Nunca presto puro mudo hablando en la entrevista. Brazo de lo mismo, mi cárcel es el ritmo. No me importa mi condena, me interesa mi delito. Dice R con R de rap. Todos dicen, yo no escucho nada. Maduro. R con R de rap. Se te dificulta, se atraganta, la lengua ya no te da. R con R de rap. Rima, ritmo, retumba, reserva, lugar. R con R de rap. Se te dificulta, se atraganta, la lengua ya no te da. R con R de rap. Repite conmigo, debo dejar de roncar. Ese aplauso también es pa' ustedes de buena. Que están haciendo que esta fiesta valga más la pena de la cuenta. Amazo, ya no salgo de astrón ahí. Todo el mundo relajadito. Para la canción que viene, quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, soñándose el parche. Porque esto es Lema People y esto es pa' todo el mundo que hay aquí, que tiene que ver tanto con Radiónica. Lema. Oh, 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 oh. Si esta banda dice Lema, ustedes dicen People. Lema. People. Lema. People. Si esta banda dice Lema, ustedes gritan People. Lema. Lema. Deja andar al pueblo, es mi propia traducción. No somos los turistas, dijo. Somos la invasión. Esclavos de la ayer, pero anchosos del mañana, experiencias son tus calas, sacártelas mi rama. Mírense de acá, no es cosa elemental. Tener ingenio y feo, es muy fundamental. Ingresa al mundo de lo que no acabará. La región duena del porqué, ¿cómo harán? Acá ya no soy chico, fuera quien sabe si voy. Claro que en cualquier libro de historia, con mi patra estoy. Lo técnico del indigente, el domo acento, como el obvio bien atente, cual patrote en otro ambiente. Y predecibles siguen siendo de esta tierra los borrachos. Como los relatos de la abuela, enigmáticos, sentados en la esquina, en una bancarrota. El rebusque no deja de ser, no es la mejor cosa. Apúrate que esta campana ya resuena, porque en la salida hay alguien que nos frena. Colombia, mito, la suerte, rito, al mundo del licor. Escéptico, chito, que el cuadro está torcido y el espejo está quebrado. Es tan común, como sin pedir la misa y ya está reportado. Deja andar, vuelvo y lo repito que tenemos trochas con arreados, todos tus putos enteritos. Ustedes nos van a ayudar a gritar algo que suena muy bonito cuando lo hace todo el combo. Yes. Ustedes van a decirle más people y nosotros hacemos el resto y dice... Dead map people se escuchan un solo grito. Maldito y bendito. Esto es solo un anticipo. Go, te lo repito. Dead map. Se escuchan un solo grito. Maldito y bendito. Esto es solo un anticipo. Go, te lo repito. Se escuchan un solo grito. Maldito y bendito. Esto es solo de anticipo Asomate hasta vergüenza, hombre de poca ventana Y dale un vaso de sed Que me estoy muriendo de agua No hay que ser un genio pa' saber que falta Ni gente necesita recursos Los palmatitas en las balas Mi abuelo se murió esperando la bonanza Esto es una muestra de supervivencia No una adivinanza Si desayunan feo, almuerzan desesperanza No empujen Hay tanta necesidad que pa' todos hay ganas Beneficios, pero cuando piensan dar Dicen que hay trabajo Sí, pero el trabajo es encontrarlo Rompemos récord quienes Nos rompemos el lomo Rompemos pactos, vaquillas y protocolos Somos un puñado de ganas de vivir Sacado del costal de las casas Vendido por un bill Nos tiraron hasta jungla desnudos Y solos y salimos como mil armados Borrados en piel de cocodrilo Somos una placa y nos vengamos Si hay vida en Marte te hace grulo De que ya hay un colombiano En cualquier rincón nos encontramos Nos invadieron Y ahora nosotros en su solar De todo cultivamos Que chillen que no lo hacen mal Mi gente sigue adelante Y está dispuesta a atropellar Se les volteó la torta Ya no hay velas que apagar Let my people go Nadie nos puede parar Let my people go Se escucha en un solo grito Let my people go Maldito y bendito Esto es solo un anticipo Let my people go Te lo repito Se escucha en un solo grito Let my people go Let my people go Maldito y bendito Esto es solo un anticipo Insisto Sin palabras Sin palabras Para todo lo que están haciendo ustedes También acá De buena Para la siguiente canción Tenemos una invitada Que es como parte de Bogotá Parte de Medellín Yo quiero que le den la bienvenida Una amiga de la casa A la señora La superhabilidosa Liana Hola Esto sonó por ahí en Radio Unica Gracias a la gente Y a que apoyan el hip hop independiente Y toda la música en general No hay flores en Venus Soy un disparo al natural como Django Amo todos los silvestres menos Arangón La muerte nunca se llevó a cruzar lo Arango Hoy viven cada locura que escribe mi generación en Venus Nunca fue tan fácil conseguir mujeres Y nunca tan difícil de tocar a la que de verdad te quiere En un mundo antifieles Atiende a las señales Los errores mayores Mijos detergentes alegres Sabran ya sin chato en las cuñales Que llevo en mi espalda con mi mierda Ya probé el acnel y qué bien ¿Sabe usted por qué ahora llora? Porque se puso un valor Y yo prefiero a las que se valoran Afuera no hay gente Solo hay smartphones Más patos que ganso Y yo borracho invocando La conclusión de mi planeta Es que portan amor como ropa Sin saber que es lo primero que les quitan El valor es la esencia Esa es la diferencia Todo el mundo arriba Los sentidos despiertan La mente se alimenta Lo profundo de la vida Palabras sembraron libertad Y ahora crecen las flores en la primavera Dale entrada a la razón Al odio ni al querer Que al menos son comportamientos demasiado humanos Dejando al indigente Esos sueños de acera Al enfermo terminan Las ganas de vivir tan sinceras Eso de sufrir es de muchos Pero lo sienten pocos El sentir es egoísta Y más que único es propio A la riqueza se le llamó suerte Un pobre aviso A la desgracia A.k.a Dios así lo quiso No me leyeron cuento Yo me los imaginaba Mientras Nacho leía Confié más en lo que me pasaba La señora de las empanadas No puede con sus pies La vida pobre es sacrificio No apunta al tallo Sino a la sien Los gatos siguen consolando A las gatas Que no soportan a los niños O no se aguantan a las ratas Desagrando por mi boca Ahora experimento la herida Las semillas me labraron Sabiduría pa' mi vida Y al calor en la esencia Esa es la diferencia Dos sentidos despiertan La mente se alimenta Lo profundo del alma Palabras sembraron libertad Y ahora crecen las flores En la primavera Oh, veo el mundo con la mano arriba No hay flores en Venus Diana y al Colírico Ah, 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 ah Yeah Un aplauso para esta grande Eso es Gracias Qué energía de buena familia No nos esperamos esto ¿Segue la fiesta o no sigue la fiesta Bogotá? Yo le tengo una terapia a todos y ustedes Una dinámica ahí Que si la seguimos Se va a ver muy bonito Si el que esté grabando Pacita está grabando todo desde atrás Si es que Esto se llama las malas lenguas Es el ritual anti-chismosos Anti-habladores Mucha lengua suelta por ahí Entonces la dinámica es muy sencilla Cuando la música arranque Todo el mundo baila en su puesto Salta como quiera La música para y paramos todos Sigue la música y la misma vuelta Vamos a ver qué pasa Dice Fase Je m'appelle Cristi Que las malas lenguas digan Todo fue sospecha Sea chismes comerciales Todo el mismo lo aprovechan Todo lo que sea mentira Es de su cosecha Pa' que el mundo vea Que esas cosas son su abrigo Moda y mecha Dicen las malas lenguas Que no venga Que ni astenga Que sostenga Lo que me dicen Y no me consta Yo no les creo más Por el contrario Yo veo que inventar es un trofeo Claro que lo hacen ya posta Puede ser que pa' ellas Puedo ser un germe Esta realidad es la que quieren Que yo merme Y aseguro que son ellas Las que nunca duermen Sus ventanas no abandonan En la noche así se enfermen No es más yo soy un filho Cien problemas se metieron Dicen que ellos nunca fueron Dicen que jamás los vieron Juran siempre ser sinceros Cambian lo que dijeron Sus mentiras envolvieron Cuántos de los que creyeron Por sus culpas se murieron Yo dije que yo te... Homero Porque en su propia sombra Ya ni confían Pero a Bogaliera Claro que lo tuyo Si lo plagiarían El silencio de ellas Cuando todo baila y come ¿Quién será lo que hacían Pa' dudar que suponían? Estoy tranquila El uno dice al dos Que el tres es un novato El tres le dice al dos Que el uno es el más pato El uno da gracias al tres Por lo que le enseñó Juntos se van diciendo Que el dos es de lo peor Sí, cómo no Cómo no, cómo no A todos esos chismosos Le decimos Te sobran dos metros de lengua No cortarlos Te saldrá muy caro Dile a la cizaña que no venga Los que matan la moral No están en paro Vamos con una terapia ¿Quién quiere que se despilfarre algo por aquí? Dice, dice El despilfarro empieza con una cosa como No me, no me No me, no me, no me, no me, no me Es algo así como No me, no me No me confunda el término de servidor Esplendido a ser libre yo sin un céntimo Desarrollo el sentido de un escritor Ascendido por el pudor Que ha sido mi tutor Bien merecido tengo el título De arqueólogo ventriloquo Del chíteré que por miedo jamás habló Desde lo más recóndito Desentierro mis escritos Y es en el séquito Desde que nunca se quitó Su túnica de monje para aparentar El público anónimo Para el que solo ve con los ojos y no Sabe que más allá del empaque Está el contenido Me he sostenido yo Sujeto al rap hago equilibrio Eso yo rompo los esquemas Son de vidrio Nada me lo impidió Intentarlos un suicidio Ante el asedio del que envía Y en el fondo Grita auxilio Ven al sepelio en este cementerio De vivo somos sedentarios Pero con criterios y objetivos Super alterio ¿Cuál es el que te dio este episodio? No creas en los medios Si no están completos Todo es irrisorio Bienvenido a despilfarro Fruto de mi encierro En el retiro voluntario Escribo mi evangelio A costo del rap Apuesta que ya Emilia y de juda Dispuestos a regarlo todo por monedas Y al final Alguien será crucificado Todo se repite Quité que no me permiten Ni tener a un lado Vamos para el segundo round ¿Para el segundo round o qué? Para el segundo round Nosotros no tenemos etiquetas De los típicos De que los raperos Son unos Joe Joe Y no sé qué Cuántas Y un montón de vueltas Nosotros en el despilfarro Con todo el descaro del mundo Decimos Yo cargo este lago Cuerpo y viajo como un vago Viejo también tengo Y hago de esto una culpa De cómo en este lago Tu envidia se ahogó Pues logro todo Lo que cojo de mi modo Luego Micrófono en el lomo Sin que no mi tono Llego Sin más decir Porque no hay barra de hechizo Y un beso En casa de este encierro Ahora sí Don Antes está el asedio Sigo serio Don Antes de mi libre Y describir el paralelo Donde de lo que llaman evolución Aún no vuelo Les importa Hicieron de la sátira Un lero, lero y celo Metieron a todos En forma de lo que es real Underground Donde muchos accedieron Y no vieron tronos Vamos a paz y se rillieron Son altruismo Consigo mismo Entre tantos El poder de un despilfarro Siempre ha sido Para qué palabra rara Si no reparan la falsa cara De que en otro tiempo Ya vendió equipo Y digo Doy mal Nada más por yo Salvará el país Su letra Mucho más mejor Atrapo el suceso De los que pocos se olvidan Esto no se ha hecho No los daño Ni los puños que intimidan Escriben panas Poco sonar a la lección Para los males Para los males Vuelven como fobia Esa parte muy bonita Muy buena Nos gusta mucho Porque es la parte Que les toca camellar a ustedes El público nunca es un adorno Jamás en la vida Parceros y parceras Entonces ahora Vamos a contar Hasta tres Y todos van a gritar Yo Como consideren Y vamos a ver Qué pasa Dice Uno Dos Tres Yo Hay más de uno Perezosito Más o menos Por ahí Todavía no se ha despegado Vamos para el segundo intento A ver qué pasa Uno Dos Tres Yo Ahora sí Ahora sí les creo Todavía faltan algunos Por ahí que dicen Cuál alcoholírico Ni qué carajos O qué sé yo Vamos a contar hasta tres Y vamos a hacer el yo Todos Punqueros, rockeros Los del reggae Todo el mundo Parceros Esto es Radiónica Esta es la definitiva En Medellín dice En la tercera La vencida Y dice Uno Dos Tres Yo Que no tengo nada Ni joyas Ni fortuna Soy rico cuando suena El boom Ba Solo tengo rimas Y canciones que suman Salvo oro De las ruinas Del rap El aplauso es pa' usted Retality 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 Un aplauso pa' Faseta Dirigiendo la orquesta Como en los viejos tiempos Nos vamos con otro fandango ahí Esta es una realidad Muy dura Pero es una realidad Que tendrás que aceptar Este negocio Está repleto De personas Que no son realistas Imbéciles Que creyeron Que su trasero Se añejaría Como el vino Vivir en lo más arriesgado Que hay al nacer El primer requisito Es llorar En la cuna de Lampa Mamá nos tendió La cama La suerte Nos tendió una trampa Y se fue Cuatro llantas Se vive al azar El destino llega Lo voy a buscar La tortilla nos tiró La puerta en la cara No digo sin visa Lo siento de malas Esto es el casino Pa' toda la familia De Bogotá Y el que te ha venido de afuera Y espero ver a todo el mundo Con esa mano arriba Uh, que hermoso en el bosque Mientras que no estás lobo Llena tus bolsillos de monedas Súdete en el lodo Apuestas y dices Que el dinero no eres todo Y lloras como un niño Resaviado Que perdió su globo El vivo vive del bobo La rueda de la fortuna Gira de nuevo y de nuevo Sin un centavo Habrán martillos Pero no habrán clavos Todos sentados Esperando a ser juzgados Somos un tonto esclavo Todos Participando del mismo concurso Quieren gastar como reyes Pero viven como reclusos La tragedia verde Se te leviza Documentales tontos Donde maquilla y la pobreza Y las sonrisas postizas De la reina de belleza Que sale casi desnuda Diciendo Compra esta cerveza Muérete de risa y reza Si te cobran hasta por dar una misa Religión o empresa Asfalto Selva incontable Moro de dinero Cuánto vale la razón Tu respeto Tu intelecto Todo un escenario Empresario de la envidia Cuánto ganas de la fama Tienes ganando Se afana La ruleta de contar A cuántos tienes seducidos Por gastar y mostrar Bicho singular Poseídos a comprar A comprar Vayan todos a adornar Gastan Ilusiones Se le engaño A apariencias falsas Varias decepciones Y se ofenden Sin saber que venden Aparente Intimidad Que gana más creyentes Cero dignidad Vanidad no Hablen Nadie quiere ser culpable Sello y precio Al humano Empeñado por traición Bajo presupuesto intelectual Con una tienda Y vive aparte Tu contienda personal Ya, ya, ya Deja de actuar Renuncia O que harán parte de esta empresa Levanta la cabeza Te van a utilizar Paga con visa O disfruta la pobreza Ya, ya, ya Deja de actuar Renuncia O que harán parte de esta empresa Levanta la cabeza Te van a utilizar Paga con visa O disfruta la pobreza Un aplauso para ti Con la trompeta Si esta banda dice casi Ustedes dicen no Casi Casi Si esta banda dice casi Ustedes gritan no Casi Casi Yeah Eso es familia Eso es familia Eso es un homenario Superstar Brakes to win And brakes to lose Es easier But rock your shoes And these are the burning Epa 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 Para la que viene Les vamos a contar algo cortico ahí Que la música no es solo música Hacen un montón de historias de ahí para atrás Y hace mucho tiempo Cuando no habían instrumentos Y muchas vueltas Muchos hacían rimas sobre palmas Que habían en las fiestas del público Entonces queremos que todo el mundo nos ayude con esa planta ahí de palmas Y dice clap 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 Epa Todo el mundo haciendo clap 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 Dice Si me sigues con las palmas Yo le doy forma a esta especie enferma Que todo lo ve normal Gobierna Entretiene Desinforma Y además nos cobra lo que no nos da Si nos sigues con las palmas Lo hacemos a la antigua Donde solo importa el hip hop Y no un móvil que vibra Va Hasta que el piano se desangre Te decides a ser alguien O sigues en tu huelga y hambre Hombre más hambre ¿Para dónde? Depende de qué ¿Del fraude? Tal vez Bueno yo no soy de Ninguna ONG Yo solo soy de la A a la Z Y digo lo que es por X o por Y Razones Tengo de sobra llave Usted me cobra Yo le pago Pero ¿Quién le cobra a usted? Si la música te arrulla Las letras te arrullan Tengo lápiz antigüellas Quejándose de ampollas Yo ya más que un artista Me considero es un enfermo socio Primero lo primero La vieja dijo mijo Hay gente pa' todo Hasta para no hacer nada Hay que saber cómo Yo no adivino Si no Creemos en lo que somos Pues muy fácil No somos lo que nos creemos Traemos esta realidad en dos tomos Castro y Gambetta Tú sigue diciendo ¿Pero cómo? Si aquí vamos La locura y el arte van de la mano Si ves este flash Cuenta hasta cinco Irá su pleno Es tarde para hablarte De amor Nos odiamos en secreto O en público Pero siempre en vano Veamos ¿Qué tanto tienes por decir? Lo multiplicamos por cero Y el resultado es todo Lo que saben de mí Nada Aquí estamos otra vez No en suros irracionales Si nos sigues con las palmas Vas a ver que bien nos sale Mi lápiz sigue Domesticando males mortales Nada de aprono Solo clas Pasasías animadas del mañana Aquí presentan El hábitat donde el perjuicio Llama lista Pocos se ausentan Y nadie acepta Que nos mienten Que nos venden al mejor mostor Y alardean Que se ayuda La noticia de este día Si no hay Que nada importa La ciudad progresa No soporta Siempre lo mismo Que cuánto vales Cuánto tienes Que consigues No lo merecías Y así pedías ¿Civismo? ¿En dónde? ¿Dónde escondes lo que proclamaste? Seguro que aquí no Salga con la convicción Que se necesita Salvo conducto Pa' este viaje sin destino ¿Dónde? Hasta el más malo llora La voz de un pueblo ya no obra Las palabras matan Y el silencio Pues también La impotencia más aún Por no poder hacer Lo que quiere cada quien No Renunciaría a lo mío Es lo único En lo que confío Así esta tierra para siempre me traicione ¿O quién lo hará? El sonido sí será Con el único que me pensione Antes caigo con el Del suelo Nos pasamos En duelo con el mundo estamos En ese cagadero En cual la mierda se perfuma Tiene sus complejos Que con ella no presuman Dato justo Es un mal Dato que asustó Pa' que valga su respeto Con tantas ganas Que tenía de zafar la lengua Sentí dolor ajeno Siempre toco lo que intenta Invertir en lo que no puedes comprar No es algo tan tranquilo Como no estar a la moda Pero Con la escasez La ilusión en algo cuenta Inventa algo Que yo solo traigo clas Aquí estamos otra vez Ves tú los irracionales Si no sigues con las palmas Vas a ver que bien nos sale Mira y sigue Domesticando mares mortales Nadie aplauso Solo clas Todo el mundo haciendo palmas Toda la media torta Mi familia de Radiónica Mi gente ya hablo tú mismo Y todo el mundo dice Clas 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 Nada te aplauso Solo clas 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 Si lo estudian Lo entenderán Muchas gracias por tanto amor De buena No solo al Colírico Ni a la música Sino a todas las bandas Que estuvieron aquí Y a las que vienen Parceros Nos vamos o qué Sigue la fiesta o qué La clave Un, dos, tres Esto es una clave sencilla Este es el quinteto de la muerte Encabezado por mi hermano Bayron en la bachera Tito en la trompeta Y Faceta en las tornamesa Carlitos 80 y Gambetta Están en el micrófono Los radiónicos Están en el público Y van a prender esta fiesta Con nosotros De la mano Porque esto es una rechaca más Oh, oh, oh Con esta Con Faria Nos vamos casi que despidiendo Y yo voy a ir a todo el mundo ahí Poniendo esas manos No vuelvo a beber Fue lo que dije la última vez Y aquí estoy de nuevo Sosteniendo esta pared Contándole Que todo empezó Cuando una cerveza muy amargo Y al tragar tanta injusticia Terminamos para asimilarlo Que el mundo lo dejaron Por ser amenazado A mí me echaron la bendición Por ser artista intelectual Del pecado En este estado Si la ley guía Aquí no se nos queda Seguir rogando las penas Y que salve de quien pueda Señor sobrio la presente Es para informarle Que el mundo nada Que se acaba Hoy pienso emborracharme En este estado todo Parece en braille Ahora júzgueme Comarrile aplauda Es usted muy amable Vamos de cuelga A la noche larga La vida sin pasante Sigue siendo amarga Yo amo la felicidad Y si la ley me cuelga Vuelvo a beber de este veneno De vez en cuando Es bueno creer Que todo fue un mal sueño Un chale que despierto Justo cuando lo mejor Va a empezar Ahora intento comprender La fantasía de mi soledad Entonces nos quejamos Cuando todo se va a terminar Porque como me recuerda Estos borrachos nunca se van Y volvemos a tomar en cuenta Que la diversión Se convirtió en obligación Todos subimos De la aburrición Se fermentan estas piernas Acostumbradas a las piedras Pues cada trago Y se tomaron el palacio De justicia Danos un vaso Y nos tomamos litros De justicia Y sin palacia Brindemos por el fracaso El desamor Y todo eso Que nos hace torpes o fuertes A largo plazo La vida es un bostezo La cambia el que luta Si el mundo es un pañuelo Alcohólicos Es una gripa Escucha música pura Pide la tapa No consuman raba Adulterado Nos deja ciegos Adulterado y ciega Sigue la razón Y mucho más interesada Porque solo traigo Centavos de nada Otros tratan De no consumir tanta vida Y quita que ese sea El bicho que mal mata Miren La risa La rabia Las emociones se multiplican La única que se complica Es esta labia A lo mejor es por eso Que nunca le entienden A los locos Que quise no olvidar Angustias Pero a la consciencia Les tomo fotos Es la libertad Lo que me enviaga Y esta es otra vez Acabar Y ahí va Es la libertad Lo que me enviaga Y estas otra vez Acabar Y ahí va Irmanosito Voy a ir a dar la frispecha Todos los codos Todo el quito dice ¡Hey! 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 Yo no escucho, dicen ¡Hey! 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 ¡Yaga, yaga, yaga, yaga! ¿Están locos ustedes? ¿Están locos? ¿Nos vamos o qué? ¡Chop! 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 Para seguir esta fiesta solo hay una condición porque con esta sí nos vamos y es ver a todo el mundo a la época de los noventa como a los John Porradon y esa vuelta saltando en el puesto ahí y que se sientan que esto es una fiesta de familia de Radiónica de todo el parche y aprovechamos antes de irnos a darle las gracias al profe, a toda la familia de Radiónica que están apoyando la música como tiene que ser a la gente hazlo tú mismo a Liana, a Catalejo y a todos los que están parchados a las roleras y a todo el amor que ustedes nos están dando y sin más cantaleta nos vamos para el año mil novecientos noventa y nueve ¡Chop! ¡Chop! Quiero ver a todo el mundo saltando ¡Chop! 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 esos alcoholíricos para mucho puto rato gracias por la buena energía un aplauso para esta bandola que hay aquí todos los que están aquí atrás todo el mundo con la mano arriba gracias